Tenemos una jornada muy linda, pensábamos que con el tema del clima iba a salir el solcito, todavía lo estamos esperando, pero vamos bien. ¿Las ciudades que estaban invitadas vinieron? Sí, vinieron todas, hasta Roque Pérez, Saladillo, Lobos y Calzada, Deceiza. Me decías que este año lo que se hace a los lugares que no se presentan se le cobra una multa, ¿puede ser? Sí, tenemos una vez por mes estipulado un encuentro, nosotros estamos viviendo en dos zonas. Nuestras zonas son las que te acabo de nombrar, más nosotros. Una vez por mes tenemos que ir a alguna de esas localidades, si no nos presentamos nos cobran una multa, como una manera para que todos estén en todos los encuentros. ¿Un compromiso para que no falte? Sí, porque el local hace mucho movimiento y mucha movida para los encuentros, entonces está bueno que todos vayan. ¿Qué categorías están jugando? Están jugando las categorías infantiles, que serían décima, que son las más chiquitas, novena y octava. Una jornada donde si bien el frío tiene protagonismo, la familia está acompañando. Sí, están todos acompañando, abrigados, la están pasando bien, están todos contentos. Linda manera de estrenar la cancha, ¿no? Sí, en el año que viene tenemos un encuentro de chiquitas y está lleno de nenas, está muy lindo. ¿Cómo está el presidente de las categorías inferiores de San Miguel? La octava tenemos justas, tenemos que juntar un poco más de chicas, pero como están entrenando junto con la séptima, se están adaptando bastante a lo que es la cancha grande. Y las categorías infantiles, ahora las más chiquitas, o sea, novena y décima, lo que tenemos es que ahora viene el frío. Entonces baja el número de nenas, pero los encuentros siempre están. ¿El próximo encuentro ya tiene fecha y lugar? Sí, el próximo encuentro es en Roque Pérez y si no me equivoco es el 30 de este mes. Ahí estarán presentes, me lo explico. Sí, tenemos que estar presentes.